¿Qué? ¿Luciérnagas? ¡Abajo! ¿Quién coño son esos tipos? ¡No te acerques, joder! ¡Joel! Pásame el brazo por el hombro. Vamos. Vamos. Estamos a salvo. ¿Joel? ¿Joel? ¡Mierda! ¡Joel! ¡Despierta, despierta, despierta! ¡Tienes que decirme qué hacer! ¡Vamos! ¡Tienes que despertarte! ¿Joel? ¡No! 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 ¡Señor! ¡No! ¡No! ¿Riley? ¡Au! Me ha dado en el costado. ¿Pero qué? Creí que me habían mordido. Lo sé. Fue alucinante. No irás a matarme, ¿verdad? Hace como una eternidad que no te veo. Cuarenta y cinco días. Bueno, cuarenta y seis, mejor dicho. ¿Quieres saber qué me pasó? Pensaba que estarías muerta. Ya. Ve. Mira. ¡No! ¿Sigues sin compi? Tuve que dormir debajo de Liz tres años y ya sabes lo mal que olía a esa chica. Eres una luciérnaga. ¿Aún la tienes colgada? ¿Qué? ¿Qué haces? No quiero que me pillen con una luciérnaga. Tranqui. No hay soldados en la planta. Toma. Felicidades. ¿Todo bien? ¿Todo va bien? Me largué y estás cabreada. Y... Te debo una explicación. Salgamos de aquí y te lo cuento. Ya casi amanece. Y tengo instrucción militar. Donde aprendemos a matar luciérnagas. Ponte algo y vámonos. Soy estúpida. Venga. ¿Cuándo nos metimos en problemas? ¡Mierda! Vamos, que haya algo. ¡Joder! Servirá. Vale. Voy a ponerte de lado. ¡Chau! ¡Santo! Eso nos dará algo de tiempo. Buscaré algo para acoserte. ¿Vale? Callus. Cuida de él. Estoy aquí en nada. Lo prometo. ¿Y? Estaba bien. Te flipaba. Sí, un poco. ¿Lo has oído? Oye, deberíamos volver. Tengo que volver. Tienes mucho tiempo. Riley, tampoco tengo mucho más que hacer por aquí. Seguiremos donde lo dejamos. No puedo. Pues, lo dejamos para otro día. Vale, luciérnaga. ¿Cuándo? Quieren que me marche. ¿De dónde? De Boston. Me uniré a un grupo de otra ciudad. Les he pedido que me dejen aquí. Pero ya conoces a Marlene. Todo se lo toma a pecho. Es una prueba continua. Pasan mañana a recogerme. Vale. ¿Eso es? ¿Y qué quieres que diga? No lo sé. ¿No tienes un consejo de amiga? En serio. ¿Por qué me has traído aquí? Quería verte. No. ¿Por qué me has traído aquí? ¿Por qué me has traído aquí? No lo sé. No lo sé. ¿Quieres un consejo? Vete. Venga, digamos adiós. Voy a escuchar la música esa. Riley. ¡Riley! ¡Mierda! ¿Has visto antes algo así? ¿Hemos acabado de hablar? No lo sé. Dime. ¿Te vas a cabrear conmigo? Yo sí que estoy cabreada. ¿Por qué? ¿Por pedirte opinión? ¿Cuándo te ha importado lo que piense? ¡Estábamos bien! ¡Estábamos más que bien! Y luego me mandas a la mierda y vas y desapareces. ¿Te sientes culpable? ¿Te lo preparo? Pues, pues ya lo tienes. Debería estar escondida en la otra punta de la ciudad. Si me ven como una luciérnaga, estoy muerta. No cruzo una ciudad sitiada por sentirme culpable, Ellie. Y sí, hay cosas que he hecho de las que no me siento orgullosa, pero... Soy consciente. Por cierto. Las pistolas de agua que tanto querías... Casi me matan por ellas. Sorpresa. Vale. Primero... te destruiré. Y luego hablamos. Vas a acabar, calada. A ver qué sabes, luciérnaga. Eh, oye. Seré un poco estúpida, pero... iba en serio. Debes irte. Llevas mucho queriendo hacerlo. No sé. Siempre, así que... No voy a pararte. Pues solo tú puedes. No, por favor, no te vayas. Me arruinarás la vida si te vas. Estaré bien. No. Y tú también. Y nos volveremos a ver. Puedes quedártelas. No me servirán de mucho. ¿Llevas ese Walkman encima? Siempre. Enséñamelo. Toma. ¿Qué tiene? La cinta que me diste. Voy a arruinar tu vida yéndome. Cállate. Ven, deja eso. ¿Qué haces? Ya verás. No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Creo que está claro. Eli. Eli, tu brazo. No, 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 no. No pasa nada. Lo he hecho antes. Soy una experta. Casi. Tú tranquila. Joder, 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 joder. Ahí hay más cosas que puedes romper. ¿Qué vamos a hacer? Yo creo que hay dos opciones. Opción uno. Es la vía fácil. Rápida e indolora. Esta no me gusta mucho. Dos. Luchamos. Luchamos porque nos convertiremos en esas cosas. Ya deberíamos haber muerto de mil formas. Y hay mil formas de morir antes de mañana. Pero luchamos por cada segundo que podemos pasar juntas. sean dos minutos. Sean dos minutos o dos días. Eso es nuestro. Y no quiero perderlo. Mi voto. Esperemos. Podríamos... ponernos poéticas y perder la cabeza juntas. ¿Cuál es la opción tres? Lo siento. Venga. Larguémonos. ... Voz. divina. Unión. Bien. Fuente. Amantes. Unión. Luis. — Gracias por ver el video.